Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Poco se había sabido de Julio César Chávez Jr. desde que ingresó a rehabilitación por orden de un juez en California. Sin embargo, reapareció para hablar de la pelea del momento, Canelo vs Munguía. Por estos días, se le ha visto al Jr. muy activo nuevamente en su cuenta de Instagram, en el cual se le ve muchísimo mejor y ha mostrado sus entrenamientos en el gimnasio. Su hermano Omar Chávez posteó uno de sus videos donde colocó que el Jr. se está poniendo listo para su regreso, que suponemos que son los cuadriláteros. Cabe recordar que hace unas pocas semanas, el César del boxeo, su padre, rompió el silencio respecto a la recuperación de Chávez Jr., donde mencionó que no cabía de la emoción, porque el Jr. estaba bastante recuperado, que incluso no lo reconocía como hablaba su hijo. Hablé con él, es increíble, la verdad, el cambio tan drástico, que cómo se ve ahora, se ve delgado, sin tomar pastillas, o sea, se ve lúcido todo, aceptando que tiene un problema ahora sí, y esperemos que esta sea la buena, porque ya hace muchos años, ahorita estoy contento, estoy feliz, la verdad, porque no tengo ninguna preocupación. El Jr. hace solo dos meses ingresó a rehabilitación, luego de ser ordenado por un juez, para no ir a prisión. También su último video, que detonó todo este desastre, por culpa de sus adicciones, fue donde se le ve al Jr. llorando desconsolado, y tal vez bajo alguna sustancia. Se refería a su padre Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. Esto lo llevó a conseguir unas armas ilegales, que mantenía en su casa en California, donde un vecino fue quien dio aviso a las autoridades, donde había visto al ex pugilista manipulando estas armas. De no ser así, por este llamado de esta persona, Julio César Chávez Jr., tal vez no estuviera en esta buena recuperación, en la que se encuentra hoy. El pinche pendejo de mi papá, no se da cuenta, pinche estúpido que eres, idiota. Hasta que no le parejo a tus nietos, vas a ver, pinche papá, eres de tu pinche animal. Dale, 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 10. Dale, 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 10. Dale, 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 11. Respira, respira, respira. Shh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal!